Hola, buenas tardes, qué placer recibirle en este encuentro y que usted igualmente me reciba en su hogar para así juntos recorrer el camino a la necesaria prevención. Esa que garantiza salud y calidad de vida a todos los miembros de casa. Hoy me encuentro en el Salón Florence Nightingale del Hospital Pediátrico General Luis Ángel Milanés de la ciudad de Bayamo. Aquí estaré dialogando con la doctora Hidalmis Valdés Madrigal, especialista de segundo grado en pediatría, sobre un tema relacionado con la infancia. Entonces acompáñenme en este encuentro. La succión digital es uno de los hábitos bucales más comunes en los niños y puede presentarse en edades muy tempranas de la vida. A veces la familia no sabe cómo actuar para erradicarla y sobre todo para enfrentar algunos males que puede ocasionar. Sobre el tema estaremos hoy hablando con la doctora Hidalmis Valdés Madrigal, especialista de segundo grado en pediatría y trabajadora del Hospital Pediátrico de Bayamo General Luis Ángel Milanés. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Acá en el hospital nos encontramos para hablar de esta temática y quisiera que primero nos explicara, doctora, si la succión digital se puede ver como un reflejo o como un hábito. Bueno, la succión es un instinto natural de todos los bebés. Si no tuvieran este reflejo, que es un reflejo innato que nace con ellos, pues ellos no tendrían de qué manera alimentarse. Entonces se mantiene como reflejo hasta los primeros cuatro o seis meses de vida. A partir de aquí, incluso el cativo se conoce ya de muchos niños que incluso en vida intrauterina, es decir, en el feto de su mamá, se succionan el dedo ya, sobre todo el pulgar. Ahora, a partir de esta edad, muchos niños continúan succionando o el pezón de la madre o algo que se conoce como succión no nutritiva. Y es que, pues, tienen el hábito, que ya a partir de aquí se considera un hábito de succionar, puede ser el pulgar, otros dedos, no sé si has visto que algunos se succionan hasta dos dedos a la vez. Succionan otros objetos, como por ejemplo sus juguetes, succionan una tetina, que muchas veces hasta la familia es quien nos favorece. Y esto se le llama, como te decía, succión no nutritiva, que incluso en los primeros años de vida puede considerarse como algo muy normal, sobre todo hasta el cuarto mes de vida. Y se dice que esto para los niños resulta una situación bastante reconfortante, porque ellos lo hacen, sobre todo cuando están cansados, cuando están aburridos, cuando están molestos o estresados, cuando están ansiosos. Utilizan también este hábito como una, en gran medida, para controlar algunas situaciones, algunas emociones que muchas veces ellos enfrentan. Y esto los reconforta, les ocasiona placer, se sienten seguros, calmados, tranquilos. Y bueno, pues esto lo hacen muchas veces y además se acompaña de otras conductas, como por ejemplo, no sé si lo has visto, tiran de un mechón de su pelo, de su cabello, ¿verdad? Se tocan la oreja o tocan la oreja de otras personas. Se tocan la nariz, el ombligo también muchas veces. Tocan una toallita, una almohadita, algún juguete favorito. Es decir, que este hábito, que dijimos que ya a partir del sexto mes de vida se convierte en un hábito, pues muchas veces puede acompañarse también de estas otras conductas, que realmente no implica ningún riesgo para la salud del niño hasta el cuarto año de vida, donde todavía el proceso de dentición no ha concluido. Ahora, a partir del quinto año de vida, aunque ya debemos tomar algún tipo de acción a partir del cuarto año, porque alrededor de los cinco años pues comienza la dentición ya definitiva. Y entonces uno de los principales problemas que puede acarrear este hábito es la alteración en la alineación de los dientes. Entonces, bueno, ya a partir de aquí sí hay que tomar ciertas conductas. ¿Cuándo debemos comenzar a preocuparnos por la succión digital? Bueno, te decía que a partir del cuarto año de vida. A partir del cuarto año de vida ya nos debe comenzar a inquietar y tomar ciertas actitudes, ¿no? Y conversar con el niño, porque a esa edad se puede conversar con el niño. Y ya a partir de aquí sí no se considera como algo normal. Doctora, pero a veces los niños, sobre todo en los primeros años de la vida, también la familia los acostumbran a las tetinas. Y van haciendo también un hábito a la succión de la tetina. Eso también me imagino que puede traer algún perjuicio para la salud bucal de manera general para los niños. ¿Qué consejos usted le da a la familia sobre el tipo de succión de tetina? Sí. Lo primero es que no utilicen las tetinas para retrasar los alimentos o como sustituto de la alimentación en un momento determinado, para que el niño se calle, no siga llorando. En segundo lugar, que hay que tener mucho cuidado con las cuerditas o con las cadenas que muchas veces se colocan en las tetinas, porque a veces son un poquito largas y se pueden enredar en el cuello del niño y pueden estrangularlo. Es importante, las tetinas en las manos de la madre, en las cunas, en las mesas, en cualquier tipo de superficie donde puedan contraer gérmenes, que por supuesto luego van a ser introducidos a través de la boca del niño. Además, las tetinas no se pueden compartir con otros niños, aunque sean hermanos, no son objetos que se puedan compartir. Algunas veces hemos visto, Catiusca, que las madres para limpiar la tetina las introducen en la boca de ellas y luego se las ponen al niño. Entonces, eso es muy peligroso porque la boca nuestra siempre está llena de gérmenes. Y son gérmenes que usted se los va a transmitir también al niño y puede traerle como consecuencia enfermedades de muchos tipos. Pero mucho cuidado con las partes de las tetinas, que muchas veces son pequeñitas y se pueden romper. Y una de esas partes pueden ser introducidas en la boca del niño y ocasionarle la muerte por afisa o cualquier otro tipo de accidente. ¿Esos son los principales problemas que acarrea el uso de la tetina? El uso de la tetina, igual que la succión digital del dedo, de cualquiera de los dedos, va a traer las mismas complicaciones para el niño. Lo primero es el trastorno de la dentición, sobre todo en la alineación de los dientes. Esto trae como consecuencia también poco desarrollo de la mandíbula, del paladar, de los dientes, como decía, sobre todo en la alineación de ellos, que más tarde el niño va a necesitar de tratamiento por parte de ortodoncia. Pero en otros casos vamos a encontrar niños con pulgares adoloridos por la misma, porque se hacen callos. Es decir, la callosidad también es otra complicación. Las infecciones a nivel del dedo. Esto puede predisponerlo también a las otitis medias de repetición, porque ocasiona cambios de presión a nivel del oído medio. Eso es un factor predisponente. Los accidentes, como te mencionaba ahorita. Pero bueno, y las infecciones gastroentéricas, que no podemos dejar de mencionarlas y de repetirlas, porque incluso es lo más frecuente, es lo más común que vemos. Así mismo, doctora. Yo creo que lo más importante es que la familia también conozca cómo podemos nosotros evitar la succión digital. Qué hacer con los niños también para que ellos no se lleven constantemente el dedito a la boca. Para el uso limitado de la tetina, que también es una puerta de entrada de gérmenes, de infecciones también. Y que acarrea también males en la salud intestinal de los niños. Del tema podemos hablar un poco más adelante. Ahora le propongo hacer una pausa. A usted, por favor, no se vaya. Manténgase entre nosotros. Antes de la pausa, dejábamos una pregunta en el éter. ¿Cómo evitar la succión digital en los niños? Y sobre todo, las cosas, ¿qué hacer para que los niños abandonen este hábito? Entonces, doctora, usted nos recomienda al respecto. Mira, lo primero es que la familia no puede ver esto como un problema, porque generalmente la mayoría de los niños abandonan este hábito entre el tercer y cuarto año de vida. Pero bueno, si se mantiene, a partir del quinto año de vida, lo primero que hay que hacer es conversar con el niño. Pues ya con este niño se puede conversar a esta edad. Y hay que animarle a abandonar este hábito. Pero no hacerlo con palabras humillantes, críticas, ni menospreciarlo, ni castigarlo, ni pegarle, como muchas veces ocurre en la familia. Y mucho menos hacerlo delante de otras personas. En segundo lugar, bueno, pues hay que, cuando él hace un esfuerzo por abandonar el hábito, pues eso hay que premiarlo. Se aconseja un premio diario cada vez que el niño uno ve que se esfuerza. Pero además hablarle, comparar palabras de ánimo, de cariño, de confianza, darle un abrazo, acariciarlo cuando uno ve que se esté esforzando. Hacerle mimos también, conversar mucho con él. Y reconocer que se esté esforzando por abandonar este hábito es lo más importante. Pero realmente no existe un método específico en particular para que los niños dejen o de succionarse el dedo o de succionar la tetina. Solamente es la persuasión. Es muy importante porque ya a partir de esta edad, como te decía, pues se puede conversar perfectamente bien con el niño. Y muchos lo aceptan. Aunque hemos visto todavía personas, incluso adolescentes y adultos, que todavía tienen el hábito de succionarse el dedo. Pero sí, la mayoría de los casos realmente desaparecen en este periodo de tiempo. Sobre todo ya en la etapa de preadolescencia, adolescencia, ya realmente no lo hacen. Hay familias que piensan, doctora, que hay que llevar al niño con un psicólogo. ¿Eso es viable? Realmente no siempre es necesario. Déjame decirte que muchas veces hay que llevarlo con el psicólogo, pero no es para que abandonen el hábito de succionarse el dedo. Es para calmar la ansiedad, es decir, tratar la ansiedad, porque casi siempre en el fondo hay un trastorno de ansiedad o de depresión que también lo puede tener el niño, que es el que está ocasionando este hábito de la succión. Pero realmente no es el objetivo de eliminar este hábito, es la consulta con el psicólogo, sino tratar el trastorno que tiene de base que lo conduce a la succión. Yo creo que la familia también debe desempeñar un papel un poco más activo para que el niño abandone, pero desde la buena cordura, como usted dijo en algún momento, no con el castigo, no con la reprensión, sino más bien con la comunicación directa y el diálogo diáfano con el niño, porque los niños ya, cuando tienen 4 o 5 años, entienden perfectamente lo que mamá y papá quieren decirle. Muchísimas gracias a usted, doctora, por habernos acercado a esta temática. Gracias siempre por informarnos sobre temas necesarios para la familia granmense. Así estamos cerrando nuestro espacio por hoy, agradeciendo también a toda la familia por implicarse en esta búsqueda de información para crecer saludablemente entre nosotros. Nos vemos dentro de 7 días. Aquí le estaré esperando. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!